¿Cómo les va matadores y matadoras? Bienvenidos a un nuevo video de Dale Tigre Todavía. Ay hermanos, bueno, recién vuelvo de la cancha. Creo que lo mejor, lo que más puedo rescatar de este partido es que por lo menos recién nos metieron el gol cerca del final. Entonces uno puteó más y se enojó más, menos cantidad de minutos. Pero bueno, una nueva muestra de lo que es este equipo, de lo que son estos jugadores que no tienen capacidad. No tienen capacidad. Tigre arrancó bien, concentrado, metiendo, generando un poco de peligro. Pero en cuanto a Defensa y Justicia empezó a tirar la pelota a nuestra área, se empezó a demostrar que tenemos una defensa que no sabe posicionarse, que no es inteligente a la hora de salir jugando o de despejar, que se genera peligro de manera propia. O sea, ellos solos generan peligro en la propia área. Nos perdonó mucho Defensa y Justicia. Erró tres o cuatro chances claras a lo largo de todo el partido. Nosotros tuvimos alguna y no supimos resolver. La de Contín es tremenda, tremenda. Creo que Tigre encontró... Lo único bueno, lo que puedo rescatar es que encontró al delantero. Flores tiene que jugar. Por lo menos lo que demostró hoy, tiene que jugar. Lo de Armoa ya es una continuidad de algo que ya veníamos viendo. Forclass no entró bien, pero yo de todas formas jugaría con Forclass y con Flores arriba. Me parece que Spindola hace méritos para jugar como titular. Lo de Maroni hoy fue preocupante. Preocupante. Porque a priori uno decía, es un jugador con calidad, un jugador con experiencia y con rodaje de selección inclusive. No, no, no. Lo de Maroni fue tremendo. Sinceramente, más allá de que no es un jugador que a mí me guste mucho, no entiendo las puteadas a Brian Alemán. Alemán es el único que genera algo en Tigre. Con centros, con pelotazos. Es el único que vos sabés que por lo menos si le pega, algo va a pasar. Se cansó de tirar centros buenos y de que nadie los aprovechara. Y después poco más. La verdad que Cardoso está en un nivel bajo. Tomás Fernández fue un espanto. Un espanto. Yo no sé si es su posición, pero la verdad que fue horrible hoy. Horrible el debut de este pibe. Los laterales que tenemos, lo de Genés fue nefasto. Ortega alternó, pero no sabe tirar centros. No sabe tirar centros. Jacopuzzi no me disgustó. Adorno fue un poquito... Es que la verdad, gente, no... Si vieron el partido seguramente hayan visto lo mismo que yo. Un conjunto de muchachos que no saben ni siquiera pasarse la pelota. No confían en el compañero. No hacen nada por mejorar al compañero. Y verdaderamente Tigre se fue al descanso con un 0 a 0 inmerecido. Por lo menos el primer tiempo debió haber terminado 1 a 0 abajo. Por lo menos. Por lo menos. La gente apoyó mucho hasta que se empezó a calentar. Se entonó el himno. El jugadores. Se entonó también el otro tema que amenaza a los jugadores. Si nos vamos al descenso, ¿qué quilombo se va a armar? Yo insisto. Esto es como tratar de pedirle a un árbol que ladre. Y el árbol no te va a ladrar. Es un árbol. A lo sumo le podés pedir que crezca fuerte para arriba. No le podemos pedir a estos jugadores que ganen partidos. Realmente. Va a ser un milagro que Tigre no vuelva a perder otro partido. Yo creo que hoy por hoy la tapa en la olla a presión está puesta hasta el partido con Chacarita. Si el partido con Chacarita se pierde, se va a armar quilombo de verdad. Yo creo que ahí el hincha no va a aguantar. Y no sé qué puede descomprimir hoy. Porque que renuncie Pipo no tiene ningún sentido. Ningún técnico puede hacer algo con estos jugadores. Ningún técnico. Entonces, o hay que hacer un lavado de cerebro, una atención, algún cambio con respecto a lo conductual de estos pibes. Y si no, lo único que nos queda es esperar al mercado de pases de mitad de año y rogar porque esta comisión logre tarea algún jugador de jerarquía. Es un espanto, Tigre. Es un espanto. La verdad que enfrentamos un Defensa y Justicia que yo esperaba más. Aún así, diría, no crearon situaciones de peligro, sino que nosotros le creamos situaciones de peligro. Porque son jugadas que cualquier otro equipo te resolvería rápido. Tigre se complica. No despeja. Se comieron un montón de goles hechos. Y termina llegando un gol que es consecuencia de una mala salida en defensa con el arquero que regalan la pelota. Bueno, en fin. Insisto, al arquero yo no le estoy cayendo casi nunca porque no veo responsabilidad. De hecho, el arquero sacó una que casi mete en contra a Adorno, si mal no recuerdo. Veo un manotazo tremendo. Yo creo que es raro porque Pipo ya probó varios equipos. Ya probó casi a todos los jugadores. Y no hay caso. Y no hay caso. Con respecto al once que paró hoy, sí creo que Tomás Fernández no puede volver a jugar. Al menos no en esa posición. Que Armoa ya está. Yo arrancaría con Forclass en lugar de Armoa. Y en el medio, bueno, es una incógnita. Porque Maroni hoy cuando lo tiraron para atrás fue un desastre. Tampoco estaba demasiado bien cuando estaba jugando más arriba, pero como doble 5. No, no, no. No. Así que realmente, no sé, es muy complicado ser Pipo. Muy complicado. Seleccionó Jacopuzzi encima, que era de los que menos cagadas habían mandado. Espero que no sea nada grave. Como lo vengo diciendo, gente. Esto va a ser una lenta agonía que esperemos se corte en el mercado de pasa de mitad de año. Porque si Tigre no logra incorporar jugadores de jerarquía, esto es una barranca hacia la vez. Pero así, tendría que ocurrir un milagro. Tendrían que perder todos los partidos que quedan. Riestra, Independiente, Rivadavia, Central Córdoba y Platense para que Tigre se salve. Pero el partido con Chacarita va a ser muy importante para el humor de la gente. Y esperemos que para el ánimo de estos jugadores, que se salga adelante de la mejor manera. No tengo mucho más para decir, gente. Como siempre les digo, si les gusta este contenido, comenten, hablemos de fútbol. Suscríbanse al canal, dejen su like para ayudar al algoritmo, claro que sí. Y a mí me encuentran como Ale Graue hasta en la sopa. Nos encontramos en un próximo Dale Tigre Todavía. ¡Gracias!